bueno bienvenidos hoy estamos despejados a literalmente hoy domingo dos vídeos en un día literalmente y entonces bueno como muy bien dice el título de este vídeo de que te traigo consejos para tu volumen yo no me considero un mister experto aunque depende porque llevo ya casi diez meses en volumen es o sea literalmente es increíble ya lo que es en febrero ya van a faltar ya seis dos meses para que cumple para que yo cumpla un año estando en volumen ok y la cosa es esta de que bueno obviamente me quedo mostrando porque no vengo acá a sentarme como otro vídeo y ya está esto es lo primero que voy a comer es un bife en la cámara obviamente y tampoco vamos tratando porque ya se me cae todo manda la puta toda la puta que lo parió pero un bif así literalmente y cebolla pero y en cuestión que si no no hay un carajo de que bueno o sea literalmente yo soy una persona ojo yo me considero una persona que coma mucho y que obviamente como comas mucho o no te vas a volver una persona de que come mucho estando en volumen y por qué digo esto porque aparte además de que este vídeo va a ser dando consejos te voy a te voy a revelar cosas de que si no estás en volumen obviamente pero de todas formas de que estando en volumen literalmente lo que es el estómago primero lo tienes suponete como el estómago el espacio lo tengas así en tu estómago pero a medida que pasa cada vez más y más tiempo o sea si cada vez o sea mientras más tiempo estés en volumen vas a ver que se te va a agrandar más y más y más el estómago ok o sea vas a tener cada vez más espacio o sea en lo que sería todo mientras estás en volumen y aparte también otra cosa por todos los putos en el cual o sea la cual dice no pero no quiero comer mucho quiero estar no quiero estar gordo etcétera etcétera yo tengo una cosa si vos literalmente no salís de joda no fumas porro bueno fumas porro o sea porque eso más que nada te hace mal en la cabeza no pero de todas formas no hay que fumar eso pero o sea en fin literalmente no operas tu salud con alcohol o sea con alcohol con tabaco no vivís comiendo mierda o sea literalmente que incluso los que vieron mi vídeo los que vieron mi vida o sea todos los que vieron mi vídeo sobre mi físico tengo tengo panza o sea literalmente tengo panza pero no tengo la que no tengo la panza la que debería tener o que hay la que todos piensan que te puedes agarrar estando en volumen o sea porque literalmente o sea lo que todos piensan es que no voy a estar re gordo que esto de ellos mira mami yo literalmente me cuido pero 10 de 10 y entonces fíjate no estoy con una re panza literalmente tengo una panza así tengo mi pancita así pero tampoco que no sé tanto que incluso me pasó de que de hablar con algunos así del gimnasio y que me digan no porque miramos cómo estás vos estás más flaco y estás hace vamos a hacer el mismo tiempo en volumen que esto aquello pero creo que pasa con quien con el que estoy hablando está en volumen pero o sea qué es lo que está haciendo volumen sucio sea por una de volumen sucio yo también consumo 4500 calorías o trato de llegar el día que llegó y es que no es complicado llegar sigo yo y más si no estás viviendo solo y o sea se come y de lo que hay no pero trató de forzarme lo más que pueda realmente en cada comida yo literalmente me hago mierda o sea no en sí no me hago mierda porque conozco mis límites todo pero como un nivel de que no todos comen y ese es el gran consejo que tengo vos vas a comer comí de verdad literalmente o sea y también te puse increíble como todos son unos puntos de mierda porque hay no que todo aquello habla y realmente hay que dejar de ser tan punto y hay que dejar o sea hay que dejar ese ese lado literalmente tenerle miedo a las cosas pero bueno como decías de que hay que dejar de tenerle miedo a las cosas de literalmente no porque me voy a poner muy gordo no porque esto no porque el otro no porque etc 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 hay que dejar de tener miedo literalmente pensar que te vas a poner el gordo e intentarlo todo lo que buscan es ser estéticos o sea todos buscan ser estéticos todos buscan tener ese físicas o que esto o aquello bla bla pero tenés que pasar por tener esa grasa de más tenés que pasar por estar recontra remir lleno tenés que pasar por eso tenés que pasar por la mierda literalmente y es como esto o sea esto hablando en base a lo que es volumen tener un gran físico que esto o aquello bla bla pero si en todo es la vida porque por ejemplo incluso te doy un gran un gran ejemplo de que los que pasan por la mierda y lo que pasan por lo difícil los que no están cómodos los que no están en una situación buena y están en una situación de mierda el día de mañana va a estar van a estar mil veces mejor que la gente que tuvo todo regalado porque no valoran no saben el esfuerzo que hay detrás entonces es una mierda y lo mismo con esto con con el lo que es tener un buen físico o sea cómo vamos a tener un buen físico si no porque voy a hacer un minicat ay no porque voy a hacer esto el otro ay no como hasta acá pero porque no me quiero poner gordo entonces no vas a tener una mierda y es por eso que después envidias y te pondrás no pero como hiciste vos para tener estos aquellos chabón conmigo lo que vos no comiste en tu puta vida porque tenéis miedo que es todo aquello literalmente y aparte hay mucha gente que dice no que no puedo más con el volumen, el queso, el queso, el queso, que ya me canso chabón todos quieren todo ya todos quieren que todo le caiga re contra re mi rico todos quieren de que ah que tener tanta comida tal comida de que no te canse todos son unos putos de mierda literalmente tenés que poner a comer si tenés que comer 200 millones de veces literalmente hablando si tenés que comer 200 millones de veces lo mismo pechuga de pollo carne este bife este bife este bife de carne comer y ya está literalmente osea vos te pensás que yo tengo ganas de comer así estos dos bifes que son más grandes que la concha a su madre después de seguir comiendo también ahí dice otro más pero bueno como decía de que osea comer esto incluso otro más y después seguir comiendo porque tengo que completar más cosas osea 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 ahora lo que pasa por mi cabeza me estoy muriendo vergüenza ay no porque va a pesar que esto aquello pero ya está listo osea tengo que tengo que concluir con un video y listo pero porque porque si yo me dejo llevar mi cabeza en base hay a lo que yo siento vergüenza que esto aquello que se vaya a la puta que lo parió si no nunca avanzo y ya está y lo mismo con vos y lo mismo con este video con lo que yo te quiero transmitir es con esto de que si vos en si te dejas llevar porque ay no no me no me quiero poner el recuerdo ay no porque si no voy a estar reventado no voy a poder ni moverme que esto aquello si no te puedes ni mover perfecto pero completate tu macro y conoces tus límites pero si vos conoces tus límites y no quieres llegar hasta ese límite hasta ese límite no entendes porque sos un puto de mierda entonces nunca pero nunca vas a avanzar en la vida y literalmente hablando nunca pero nunca vas a avanzar en la vida porque cuando tenés miedo con esto tenés miedo con lo otro y bla 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 entonces a superar los límites a seguir mejorando y a seguir comiendo y a seguir reventando reventando en el gimnasio porque no es que me reviento en el gimnasio y como si no más o como a reventar pero no me reviento en el gimnasio porque en el gimnasio reventa lo que son las fibras musculares ok pero si no la recuperas en lo que es la comida eso es un pelotudo literalmente no tenés mejor y después hay muchos pelotudos porque se preguntan no porque no crezco que es todo aquello si no es por la comida es por la comida literalmente ok entonces bueno yo la verdad ya creo que abarqué todo lo que yo creo que pude abarcar en este video creo que no me falta nada literalmente ya hablé de envase a todo para que comas para que comas literalmente superando tus límites ya literalmente para que no tengas como ese miedo que es tu aquello o sea que no te frenes en nada literalmente ok o sea que le mandes para adelante y que ay no porque hace tener mucha paz como te dije ya te remit tranquilo que si no salí de joda si no chupas si no fumas vas a tener tu panza pero estoy nomás y depende hasta que o sea hasta que límite quiera llegar si me hice un metro cincuenta y ah no 120 kilos obviamente tenés una panza a la puta que lo parió pero en cuestión nos estamos viendo en el próximo video ya seguimos en donde vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!